Esté tranquila. He admirado tus carreras desde que empezaste en el colegio. Y nunca te he visto perder. No lo ha conseguido. No sé si usted quiere que los demás lo sepan, pero no ha llegado. Vamos, no piense... Estuve en Boston con él. Si hubiera llegado, ya estaría aquí con ayuda.